Estamos en el eBay Style en la calle Prado de Madrid Tenemos la habitación en la primera planta temática de Andalucía Denominación de origen Málaga, 101, que es la nuestra Denominación de origen Montilla-Mireles, 102 y 103 Denominación de origen Jerez Nada más ha salido del ascensor Ahí tenemos las uvas La habitación es esta, nada más ha salido del ascensor a la izquierda La verdad es que está muy bien Cámara de matrimonio, armario abierto, muy bonita decoración También hay caja fuerte, televisión de led, aire acondicionado Y el baño Aquí sí que hay jabón y gel y demás También hay secador En los eBay Budget no hay No hay secador ni solo hay una pastilla de jabón Tenemos el baño y la ducha Lo que decía Muy bien, muy céntrico A diez minutitos de la Puerta del Sol Al ladito también de los museos Una buena opción Este es el buffet de Liebigstein en la calle Prado de Madrid Pequeñito pero no estaba, poco de todo Aprovecho 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 Aprovecho